Familia, seguimos disfrutando de Robatán y mire, algo que si usted viene a Robatán no puede dejar pasar por alto son los peinados de trencita y también los famosos masajes que son totalmente deliciosos Me encuentro con la famosa Jamie de Robatán, buenos días Buenas tardes mi amor, aquí estamos siempre, haciendo nuestro trabajito, hacemos trenzas, masajitos damos precios accesibles para que toda la gente de Tegucigalpa, Salvador, Copán de todos lados a que sean bienvenidas aquí en West Bay La mejor playa de Robatán Cuénteme Jamie, ¿hace cuánto usted se dedica a hacer trenzas? Yo me dedico desde los 8 años haciendo trenzas, yo aprendí a hacer trenzas con un trapeador y de eso tengo a mi familia, gracias a Dios me va bien, no se quejan a los clientes de mi y siempre con la carisma, usted sabe ¿Y los masajes cómo los aprendió a hacer? Porque dicen que es muy buena también con los masajes Sí, soy muy buena con los masajes, por eso tengo 6 hijos, porque a mi marido le encanta como le hago masajes Cada año me preña, tengo 6 hijos, porque los amo mis hijos Los masajes son muy muy buenos, porque hay gente que viene tensa de la espalda en veces, y los masajes todo el cuerpo lo damos en 60, solo la espaldita 40 dólares un precio accesible para que los clientes siempre vengan a disfrutar y hacerse sus masajes el que no se hace su masaje aquí en West Bay Beach, en la playa, es como que no hay una roba Como que no vio hacer nada y es por eso que esta hermosa chica dijo, no yo tengo que hacerme mis trenzas contame de donde nos visita De Houston, Texas Y contame que te vas a hacer en esta linda mañana Las trenzas en todo el pelo Bueno, tenemos aquí justamente lo que es Jamie, tiene todo el menú de todo el tipo de trenzas que hace y Jamie veo que también tiene para hombres Sí, tenemos para dejarlos como Sean Paul, si los tiene cortos los agarramos, largos los agarramos Aquí no le tememos a nada, agarramos cualquier tipo de pelo, como el de verde, lo podemos dejar como Sean Paul Bueno, míralo, ya voy a meter a los camarógrafos a que se hagan sus trencitas, quien dice que no, verdad Sí, y aquel por qué después para que venga adelante, ¡eh! Mire, es que, mire, Jamie realmente es sumamente extrovertida Pero Jamie, cuénteme un poco sobre el menú que usted tiene de trencitas que veo que es bien variado Bueno, tenemos las de Shakira, las del Karol G, las dos boxeadoras Y tenemos unos precios accesibles, tenemos las cuatro que van para atrás Y las trenzas son muy buenas porque el mar literalmente es salado Y si uno se hace su trenza, tal vez viene con su pelo listo, o sea, se hace su trenza Porque después el mar deja bien seco el pelo de uno y queda como un poquito enredado ¿Qué es lo más raro que le han pedido a Jamie? Ay, pues a mí me piden de todo un poco, como a mí me piden que les haga la de Shakira, la de Karol G, masajito Todo el mundo que viene, que me conoce, jamás se va a quejar de mí porque me conoce como Jamie, como la perra, como me quieran llamar Bueno, Jamie, una invitación a todas las personas a que vengan a Roatán A hacerse sus trencitas y que la busquen, a la más famosa de Roatán, Jamie Sí, aquí los esperamos para esta Semana Santa, si Dios nos permite, aquí me van a ver Me llamo Jamie, no pregunten por mí con nadie porque obvio somos mucha competencia Aquí siempre me van a ver mi carita, siempre mi carisma y aquí los esperamos Bueno, familia, así que ya saben, usted no puede quedarse sin hacerse estas famosas trencitas Con esto continuamos con más La temperatura tuya, Dios bendiga esa nalga suya, a ti no hay quien te sustituya